Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El pasado 19 de mayo la jugadora de fútbol Lady Asprilla fue reportada como desaparecida desde las 8 de la mañana. Asprilla se dirigía al corregimiento de Palma Seca en su moto. Tras varios días de búsqueda, hoy se encontró el cuerpo sin vida de la jugadora de Orsomarzo en la vía El Cerrito-Roso a la altura del peaje. Lady había salido el sábado desde su casa en el municipio de El Cerrito a recoger a una amiga antes de dirigirse al entrenamiento matutino de su club en Palma Seca. La atacante partió en su moto de marca AKT y nunca recogió a su compañera, quien alertó a la familia de su desaparición. Algunas hipótesis apuntan a que un carro la arroyó y en lugar de socorrerla, la abandonó y siguió su camino, aunque las autoridades no han esclarecido los hechos del caso, por lo que no se descartan otras hipótesis. Asprilla fue campeona de los Juegos Departamentales 2013 con Palmira, era extremo por derecha e hizo parte de la selección Colombia Sub-17 que dirigió Felipe Taborda en el Mundial de Azerbaiyán, además de asistir a Mundial de Mayores y a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.